¿Cómo están jóvenes futuros bachilleres con Diplomado en Medicina? Soy la doctora Lidia Borrallo, ginecóloga y obstetra. Seré su maestra en la clase de Anatomía y Fisiología que se impartirá a partir de este año. Me alegra mucho y me da mucha satisfacción ser parte de la meta que ustedes se proponen para llegar a ser profesionales universitarios. Esta clase va a ser muy apasionante para ustedes, ya que para mí es satisfactorio poderles enseñar muchas cosas sobre el cuerpo humano. Vamos a aprender sobre la célula, vamos a aprender sobre la anatomía del cuerpo humano y cómo funciona nuestro cuerpo humano. Vamos a aprender a inyectar, a tomar signos vitales, vamos a aprender cuál es el curso normal de una persona, un niño. Y vamos a tener muchas prácticas que van a ser emocionantes y ustedes van a sentirse bien de todo lo que aprenden. Si ustedes comentan con los que ya se graduaron este año con la primera promoción, todos ya aprendieron muchas cosas que les van a seguir en la universidad. Algunos dicen que ya todo lo que van a estudiar el primer año ya fue visto en estos dos años de bachillerato. Entonces yo pienso que les va a ayudar mucho y ustedes van a estar felices, sus familiares van a estar satisfechos de la meta que ustedes iniciaron y se van a beneficiar ellos mismos porque ustedes van a poder apoyarlos ya desde el bachillerato. Entonces echémosle ganas, estudiemos y verán que van a ser muy buenos profesionales egresados de nuestro colegio a Chamay.